¿Cómo andan amigos y amigas de la zona retro? Aquí les saluda Hernán Alzamora desde Darkness News. Y bueno, hoy como verán nos hemos ido otra vez a mediados de los 90s, año 1996, con una placa bisagra también en una de las bandas pilares de la escena de Doom Metal, de Inglaterra, el tridente místico de Paradise Lost, Anathema y My Dying Bride, la banda que hoy nos ocupa con su disco número 4, que se encuentra cumpliendo algo así como 26 años de aquella fecha de lanzamiento. Estamos hablando de una banda que venía de la movida inglesa, toda esta camada de bandas que habían salido de Dead Metal, Black Metal, de Doom Metal, esta cosa bien oscura y siniestra que también My Dying Bride practicaba en sus primeras placas, ese ambiente bien espeso de Doom Metal, con esos toques de voces guturales también, esa cosa medio Dead Doom que tenían estas bandas en sus inicios. Y bueno, a partir de su tercer placa, The Angel and the Dark River, un discazo de la hostia, que tal vez alguna vez reseñemos aquí en la zona retro, esperemos, tal vez algún día caiga un efeméride justo y le mandemos. Con ese disco habían roto todo, Steve Harris había escuchado, no sé si en un programa de radio o en una revista de estas que te venían con CDs compilatorios, había escuchado un tema de este disco, The Cry of Mankind, si mal no recuerdo, y había flasheado. Tal es así que lo llevaron de gira para la época de The X Factor, ¿no? Iron Maiden estaba con Blaze Bailey, habían sacado un disco bastante más oscuro también, y esto les calzaba perfecto para que les generen esa atmósfera súper densa en los shows de Maiden. La verdad es que la gente no lo recibió muy bien esto, porque bueno, estamos hablando de que es una banda súper densa, con violines, una cosa muy oscura, muy lúgubre, ¿no? La música de My Day in Bright, y el público de Maiden es un poco más festivo. Así que bueno, tuvo sus momentos de sí y no, pero bueno, la verdad que les sirvió también a los muchachos de My Day in Bright para darse un poco más a conocer, ellos recuerdan siempre de haber jugado los partidos de fútbol con Iron Maiden y cumplir un sueño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que bueno, el disco que hoy nos ocupa, la verdad, dije que es un disco medio bisagra en la discografía, si bien la placa anterior que les acabo de mostrar fue aquel que realmente marcó un quiebre en la banda, es como que aquí se terminó de compactar y de comprimir todo ese sonido, desaparecieron ya directamente las voces podridas, estamos hablando aquí del cantante Aarón, directamente sufría y se lamentaba, pero con voces limpias, ¿no? Toda esta camada de bandas de death metal, de doom metal, hasta black metal también habían incorporado mucho a mediados de los noventas, hemos hablado antes de bandas como Super Asian, Paradise Lost y demás, que fueron las primeras en poner las voces limpias en este tipo de música, un poco antes, ¿no? Pero bueno, esto se había ya directamente amalgamado totalmente, habían dejado las voces podres y habían llenado de lamentos y de cosa sentimental su música, con voces que iban muy tranquilas, muy abajo, una cosa muy, muy doom, pero con un toque medio gótico también, ¿no? Un disco que está lleno de riff, súper inspirado, súper precisos, con un audio que para mí fue lo que hizo la diferencia con el disco anterior, si bien estamos hablando de una obra maestra también, que es su placa anterior, creo que en este el sonido es mucho más amigable, el sonido de las canciones, los tiempos de los temas son más amigables, las canciones también, tiene esa cosa un poco más cancionera, ¿no? Esa voz más gótica, más sentimental, todas esas atmósferas, esos climas que generan la música, toda esa melancolía, se transmite muy bien, pero a su vez es un poco más escuchable, un poco menos espeso el clima, menos caverna que en los discos anteriores, vendría a ser algo así como, no sé, para meter a Metallica en la comparación, esto vendría a ser como el álbum negro de Metallica, ese álbum, por decirle, vendido, entre comillas, ¿no? Ya directamente de la portada también es toda negra, así que podemos llegar a relacionarlo, aunque la música no tenga nada que ver, es un disco obviamente muy lúgubre, pero a su vez tiene esa cosa medio romántica y ese sonido ya muy bien logrado, acá ya había una producción un poco más fuerte y se nota, y para mí este disco puede que sea, está entre estos dos, dentro de mis preferidos, ¿no? Porque habían logrado que la banda sea un poco más aceptable para otro tipo de público, si bien esto no quiere decir nada, en realidad hay discos super under que me encantan, y bueno, obviamente My Dying Bright tampoco es una banda que sea super conocida, porque es una música muy anti, ¿no? Toda la duración de los temas, del tratamiento de las letras con la agonía, la angustia total de esta gente, lo hace que obviamente no sea una banda muy comercial. Me acuerdo que los vi en Argentina y el mismo día tocaba The Cure, o sea, vaya, ese tendría que ser el día del bajón total aquí, porque tocaban, The Cure tocaban River y My Dying Bright en el Roxy. Muy buen show, cómo sufría este muchacho, se agarraba, solo se lamentaba, Aarón, la banda sonando atrás, muy bueno el show, la verdad que tenía todo ese clima de sentimentalismo atrás de la música, y bueno, les voy a mostrar el disco que nos ocupa, ahora les muestro también, o sea, esta es la portada posta, que viene adentro de un box, una especie de digipack, lo saqué porque no están los temas aquí, así que los voy a leer directamente desde el librilio, que tiene una mariposa, por eso también en la imagen principal, en la miniatura aquí de YouTube, hemos jodido con una mariposa, porque tiene una elegante mariposa en su portada, esta cosa también que le da esa cosa lúgubre, pero a su vez, belía, ¿no? Estamos hablando de un disco que fue muy de quiebre también, porque aquí la banda pierde a dos músicos, tanto a Martin Powell, el violinista, un músico excelente que le daba un color hermoso a la banda, el tema de los violines, en My Dime Bride es sumamente importante, bandas como Celestial Seas, bueno, había muchas bandas que habían empezado a meter instrumentos de cuerda, y bueno, My Dime Bride obviamente fue como la más representativa, ¿no? En el género, con cargar con violas y violines en su música, por eso la partida de este muchacho fue como un baldazo de agua fría, y no solo se fue, él después de este disco, grabaron el disco y voló, también se había ido Rick, el baterista, así que habían perdido dos miembros que eran, no sé si fundamentales, pero bastante importantes, en lo que venía siendo My Dime Bride, porque obviamente tenían su sello, el disco, Light Guts of the Sun, el disco que hoy nos ocupa, que está cumpliendo nada más ni nada menos que 26 años, cómo pasa el tiempo, largaba precisamente con el tema homónimo, Light Guts of the Sun, con unos riff tremendos, unos riff iniciales que estaban magnéticos eran, una cosa muy buena, tenía toda esta mezcla de oscuridad, esta cosa bien doom, pero a su vez tenía bastantes cambios, dentro de lo que eran las canciones, y unas armonías de guitarras que eran una cosa tremenda, la voz de Aarón también súper sufrida, y se manejaba muy bien con los órganos, había unos órganos medio como de iglesia, unos órganos medio eclesiásticos, que iban a full con los doble hombos de la batería, y ya de entrada teníamos para mí, una pieza genial dentro de este trabajo, The Dark Cares, era el tema que seguía, el tema número 2, con un inicio muy clásico, muy tocando las notas de My Dying Bride, por más que muchos digan que este disco, se había separado un poco de esa cosa bien típica, y clásica de la banda, podíamos notar que las melodías de guitarras, eran súper reconocibles, aparte como iba con los violines, el enganche de los violines, creo que para mí este disco me gusta mucho, aparte, por eso les decía que tal vez era mi disco preferido, de My Dying Bride, por los violines loco, como están las violas acá, es tremendo, como manejan las guitarras, con los violines y las baterías, me parece que estos muchachos se fueron, llegaron al podio, se bajaron y se retiraron de aquí, bueno, esta gente después, por ejemplo, el violista se fue a tocar a Crello Field, o sea, eran tipos que manejaba teclados, violines, ¿vieron? Muy importante, así que la verdad que muy buenos músicos, tremendo, temón, Grace and Hearing, como entraban todos de una, súper atrevidos, alargaba la banda ahí de una, todos, voces, guitarra, batería, todos con una onda muy súper dumbeta, con unos riffs geniales, con los violines haciendo de las suyas, un tema que es muy cantable, súper entradero, súper cantable, con sus bajadas, sus subidas, el tema iba, venía, y nada, era una cosa súper genial, súper lúgubre, pero con mucha onda, a Kiss to Remember, vaya, tema elegante, también hablando de elegancia, esta cosa de romanticismo, con las guitarras que eran, manejaba muchas cosas medio sarábigas también, estas cosas de, de tocar melodías así, como de Medio Oriente, esa cosa arabesca, le daba mucho también, el clima al disco, temazo, temazo, temazo que caía en lo profundo del averno, y después volvía, con mucha onda, All Sweat Away, también, otro tema, todo al toque, bien machacón, me encantaba este tema, tremendo, porque tenía unas voces, que era lo más cercano, a la voz podri, era esto, las voces que había de fondo, era lo más cercano, a lo más clásico, de Madea Inbrai, por ahí, y aparte me gustaba mucho, porque era una especie de entre, perfecto, para el tema que venía, que era un hitazo, el tema For You, tal vez algunos habrán visto, el videoclip, que era tremendo, eran ellos, una cosa super oscura, con unos tapados de cuero, bien largos, y todo, todo un clima medio gótico, una oscuridad así, cosa de luz oscura, con algunos detalles en azules, y una pareja, que la estaba pasando muy mal, un muchacho, que se había zarpado en pastas, se había, se la había dado, para irse al más alía, y se ve que estaba la novia, la pareja, o algo así, nos dejaba entrever el video, viendo como el tipo, se retorcía en agonía, como sufría, mientras inundaba el baño, y el video era muy sencillo, o sea, estaban ellos tocando, en esta habitación, super lúgubre, como de castillo, tos de negro, obviamente, tos con los pelos largos, y estaba muy, muy entretenido a ver, pero no pasaba mucho más, y el tipo retorciéndose en el agua, y era genial, o sea, no iba más allá, pero decía, un montón, un temazo, me encantaba la onda de este tema, los riff que tiene este tema, los arreglos de viola, un hitazo, tremendo, ya directamente, like guts of the sun, el sun, el sun se apaga, acá se apaga, toda la oscuridad era, total, here in the throat, un tema también pesadísimo, con unos machaques, unos bombos de batería, que se sonaban todo, una cosa bien, de un beta, casi heavy ya también, bien clásico, que por momentos, también parecía, como que se iba a acercar, al death metal, tenía todavía, algunos aires, esto de que, no todo se había ido, directamente, por el lado más comercial, en tres comillas, por decirlo, no sé, la verdad que a mí me encanta el disco, digan lo que digan, para mí, no sé si no es mi disco preferido, pero bueno, cada cual tendrá, su corazoncilio, For My Fallen Angel, un tema que, tenía una, unas letras, que estaban basadas, en un poema de Shakespeare, también, o sea, tenía mucha cosa, mucha carga, atrás de las letras, que era una especie, de sintetizador, así unos teclados, con los violines de Martin, y era una cosa, súper cinematográfica, el clima que le daba, todo esto, era genial, de bonus track, teníamos, It Will Come, también que era, el Nightmare Remix, que era un tema, era lo mismo, un poco más colgado, no más, y bueno, un discazo, que salió por el sello, PS Bill, PS Bill, un sello bastante clásico, también, de todo, este tipo de bandas, así que, como vamos de tiempo, 13 y medio, es un disco, que la verdad, que me, me ha marcado mucho, también en época, ustedes piensen, que escuchar, veníamos del death metal, del trash súper técnico, la cosa elaborada, y de repente, bajar a estos pozos, de nada, de frío, de sentimentalismo, de oscuridad, era buenísimo, o sea, tener estos descansos, en la música, también, ¿no? Tremendo, tenemos aquí el tape, un tape también, que viene con la mariposilía, ah, les muestro, aquí tengo una edición, que está un poco más cuidada, que la otra, estaba buenísimo, esto de tener el disco, calado, no sé si fue una idea, esto para Sofili o no, pero por ahí, indirectamente, sí, ven la portada calada, y se ve el dibujito, abajo, entonces, sacábamos, y teníamos, el librito, estas cosas en vivo, ven, cómo se va, atrás nada, cero onda, por eso les decía, no estaban las letras, mariposa casi, tenemos los nombres de los temas, y miren las fotos, o sea, irreconocible, son sombras, o sea, súper oscuro, total, con, bueno, todas las canciones, que unas letras, que son un bajón tremendo, todo sufrimiento, problemas, personales, problemas, bueno, a Aron la había pasado, bastante turbio también, no sé si, recuerdo, tenía una hijita, muy enferma, separaciones, creo que también, en esta época, no quiero tirar fruta, pero me parece, que había un poco de eso, y se notaba, toda esa carga, súper densa, atrás de, de las letras, y eso también, lo hace un disco, muy, muy sentimental, se nota que lo que el tipo, por más que a veces, las historias sean, tan mal, la estás pasando, se nota que había algo, que en el fondo, era muy cierto, y eso se transmitía, no esa cosa, como de, de piel de gallina, que te eriza, los pelos del brazo, por eso también, creo que este disco, cumple con, con todo lo que es, Maidá y Inveray, porque es, hasta creíble, todo lo que está pasando, ¿no? Una obra tremenda, que ha cumplido 26 años, ha pasado aquí, por la zona retro, para Darnes News, espero que la hayan pasado bien, nos vemos la semana, que viene, el viernes que viene, pueden dejar aquí, sus comentarios, suscribirse, y demás, así ayudan, a que esto siga creciendo, gracias por estar ahí, como siempre, nos vemos, el viernes que viene. ¡Gracias!